En horas de la mañana, educadores y estudiantes de diversas instituciones educativas públicas del distrito de Barranca Bermeja llevaron a cabo una manifestación frente a las instalaciones de la Alcaldía. Leidy Morón Duarte, presidenta del Sindicato de Educadores de Santander, habló sobre las exigencias de los docentes durante la presente protesta. El Magisterio de Barranca Bermeja salió hoy a paro de 24 horas a nivel departamental, haciéndole exigibilidad a la UTR, que es la que nos presta el servicio de salud, le exigimos una buena prestación del servicio. ¿Cuáles son nuestras exigencias? Que nos entreguen los medicamentos de forma oportuna. Tenemos situaciones de compañeros y compañeras con medicamentos pendientes de un mes, dos meses y hasta más, y medicamentos que nunca se entregan, lo cual deteriora la salud de los maestros y maestras y sus beneficiarios. Tenemos también la exigibilidad en la asignación de citas especializadas. Compañeros y compañeras docentes y beneficiarios que no tienen citas 6, 8, 9 o 10 meses, hasta un año y más, que no se le asignan citas de dermatologías, citas de fisiatría, de medicina interna y otras especialidades. Entonces, lo que estamos exigiéndole a la UTR, que es el prestador de servicio de nosotros al magisterio, que cumpla con los términos de referencia. Y también estamos hoy haciendo esta movilización por la ampliación de la planta docente a nivel de Santander y también la hacemos aquí a nivel municipal, distrital, a la administración municipal, que por favor, esos compañeros provisionales que se encuentran en este momento, en las expectativas, porque no pasaron el concurso, pueda haber una ampliación de planta y tengan su estabilidad laboral. Juan Sallas, personero de la Normal Superior Cristo Rey, mostró su apoyo a los profesores y reiteró su respaldo al cese de actividades que mantienen. Además, se mencionó que este viernes se llevará a cabo una reunión en el Colegio El Castillo, ubicado en la Comuna 4, con el fin de buscar acuerdos públicos entre los estudiantes y las autoridades locales. En las instituciones se ha venido presentando varios inconvenientes, como ya lo dijeron, un pliego de peticiones que se va a presentar aquí en la alcaldía, en una mesa pública. El próximo viernes están invitadas todas las personas que quieran asistir. Con respecto a las problemáticas que se han venido presentando, no nos han querido dar solución. Solamente hemos tenido una reunión con el Secretario del Interior y de Educación y fueron, pero no llegamos a ningún acuerdo. Nos prometieron que nos iban a hacer llegar unos papeles, no nos los hicieron llegar. Por esa medida, tomamos la determinación de salir al cese de actividades y estar aquí luchando por los derechos. Y apoyamos el paro de profesores porque sabemos las necesidades que tienen ellos, tanto como nosotros. La situación en los colegios públicos de Barranca Bermeja ha llevado a los docentes y estudiantes a expresar sus inquietudes y demandas mediante la manifestación. Esto argumentan ellos para buscar una solución a las dificultades que argumentan.